Entre Cres en Familia Miren ahora que bienvenida le da el Ayuntamiento de Moca a los visitantes a nuestro municipio. Una bienvenida asquerosa, sucia, que uno no debe aceptar como buena y válida. Toda bienvenida, cuando va a visitar su casa, ¿qué hace la mujer generalmente? Previo a esa visita, que arregla los muebles, si los tiene, limpia, pone la mejor sábana, busca la mejor vajilla para brindarle la comida. Pero vean que bienvenida más asquerosa da el Ayuntamiento de Moca a los que no visitan. Sobre todo por ahí, por el cruce de Chero de Guauci. Un letrero que dice, bienvenidos a Moca. Y la basura abajo, el lodo, la inmundicia en el suelo. Mire, esa es la bienvenida que le da el Ayuntamiento. ¿Estoy haciendo mal yo con decir esto aquí en Así Soy entre Jerez? No, yo lo que estoy buscando es motivar a las autoridades que cobran cada mes para ver si por lo menos limpian eso. Y no solo eso ahí en Guauci, en otros lugares también. ¿Pero qué sucede? Que doña Moraima, que me está viendo ahora, Ángel López, que me está viendo también, y sus hijos, pliegan la cara. Como que no les gusta esto que yo estoy diciendo, pero no es un invento, véanlo ahí. Eso está, yo pasé ahorita y véanlo ahí. Y un letrero que dice, bienvenida. ¿Que el letrero lo puso quién? Bueno, lo puso otro alcalde, otra autoridad. Pero la basura es responsabilidad del que está, de que limpien eso o no. Y así como eso, hay otros tantos males que yo he seguido diciendo, dando a conocer a la población, porque es mi derecho constitucional y como trabajador de la comunicación. Específicamente locutor. Que aún sin ser un periodista graduado, estoy haciendo periodismo. Como andan otros por ahí, haciendo de locutor, de periodista. Pero ya ese es otro tema. Entonces, yo lo que quiero es que mientras las autoridades municipales van resolviendo problemas, entonces van disminuyendo las posibilidades de que yo venga aquí y a otros medios a enseñarle al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, doctor López, yo no tengo nada contra usted y usted lo sabe. Porque usted no me ha hecho nada nunca. Es con su gestión, esa mala gestión. Y si sigo hablando, me llevo todo el tiempo del segmento para atacar al doctor López. Y eso de atacar, no. Porque no es atacar. Es decir las cosas que no están asumiendo bien. ¿De acuerdo? Los opositores están a favor del doctor López porque se benefician de una u otra manera. Porque esto es cuestión de intereses. Entonces, están opuestos a esto que yo estoy diciendo, que no es mentira. Y usted lo sabe, doctor. Un saludo para usted y doña Moraima. Yo conocí a doña Moraima en un viaje que hicimos a Puerto Rico muy agradable. Abrazo para ella. Gracias por ver el video.